Buenas noches, nosotros somos Feromonas Ásidas. Esta canción se llama Perdidos en el Abismo. Perdidos en el Abismo Perdidos en el Abismo Donde nadie escucha mi voz Sigo tus pasos Bueno todos más Y siento que estás aquí Mi cuerpo harte Entre tus piernas Yo no quiero estar Nadie me quita este fuego 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 Donde nadie escucha mi voz Sigo tus pasos Sigo tus pasos Nadie me quita este fuego 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 Nadie me quita este fuego